La zona está llena de bichos. Mejor. Esto parece, más que una cárcel, parece una fortaleza. Es como Alcatroz. Alcatroz. Mira, ahí hay un supermutante luchador. ¡Cógete! ¡Hay muchos! Coño, están duros los cabrones, eh. ¿Cómo que me tegas? Coma. Para que mueres y coma. A ver, señor, por favor. Es día y open up. Toma, en toda la cabeza. Pues sí que hay unos cuantos, eh. Hay snipers. Hay un montón, chaval. Sí, sí, hay tela de peña aquí. Dentro hay más. ¡Le da la brandilla, tío! ¡Sigue un puto malo de Hollywood! ¡Pues sí! Pues sí. Y se va el cabrón, mira ese. Sí, se va atrás, tío. Se ha pirado el cabrón. Sí, se piró. Se piró en nuestra maldita cara, tío. En nuestra maldiata cara, tío. ¿Maldiata? ¿Cuál telback? En tu cara. Tirad una granada ahí arriba, a ver si lo matáis. Una granada. Una granada. Mira, aquí viene otra. Una granada con forma de grande. Sí, como los escrogatos. Cuidadito que hay... Cuidadito que hay sabuesos aquí, eh. Aparta, la escopeta ha llegado. ¡Oh! ¡Atrás, atrás dos! Una T-60, tío. Qué bonita. Uhhh, mamá. Uhhh, mamá. Uhhh, mamá. ¿En serio? ¡Eh! ¿Quién le ha dado a eso? La madre que os pasa. Carga, tío. Carga. Carga. El look es más importante que la vida. Perfecto. Cabrones. Casi muero por vuestra culpa. Bueno, no es mi culpa que estés ahí en él. ¿Qué te pasa? Que me has metido en un cubo de basura. Es lo mismo que le ha pasado a cuatro antes. Vaya como está el patio de arriba, tío. Llevas un cubo de basura. Espera, Zelen. Por favor, no te muevas un segundo. Vale, vale. Yo me he quedado aquí disparando. Tranquilo. Eso es lo que le ha pasado a cuatro antes. Es muy gravioso. Eh, yo no lo veía, tío. Creo que he estado en tercera persona en ese goma. Venga. Este tiene vida, el cabrón. Eso dice. Joder, pero si me revienta. Joder, pero mucha vida, eh. Vale, tío. Que está aquí el tío. De la tele, de... Oye, que... Dorme con el cabrón este, que tiene un huevo de vida. Me mata, que me mata. No tiene por qué. No tiene por qué. No tiene por qué. No tiene por qué terminar en el mundo post apocalíptico. Puede ser algo más... Diferente, pero... No sé. Vete todo. Al final, tampoco... No tienen... Una real línea. So... La mía. He quitado nada desde aquí. No. Voy a coger el sniper. Esto mejor, al mío. Uf, que tengo ahí esperando. Pon la cara, tonto. Ahí estás. Ahí está, Felen. Muérase. Amarrad las torres, eh. La bola 8 para meterme a por el... Vaya. Comida de perro, mi favorita. Tú no eres un perro y ya está. Claro, por eso es mi favorita. ¡Oh! ¿Escucháis eso? Es una radio. Vamos. A ver, torreta metralladora. Hay 40, tío. Por qué no te puedes. ¡Abajo! Nooo... ¿Se ha muerto? Rictus. No se muere la torreta. Las torretas son aliadas. Ya lo sé, pero quiero matarla. Claro que no, tío. A uno hacia ti, Serpi. Paró con las tiras. No, sí, aquí estás. Ah, que la están preparando ya, decía yo. ¿Por qué le sirve la vida? Porque están en blanco, tío. Mucha munición. No tengo nada. No tengo nada. Vale. Vale, pues entra por aquí. Se entra por un montón de... Aquí hay para armas, eh. Un banco. Un bancote, de armote. No entres aún. Ah, vale. No he entrado, no he entrado. Estoy esperando. Hay por ahí un... Hombre, te has perdido poco, pero tampoco te has perdido nada. Es más importante. Estamos haciendo el capullo. Al final de nuestro team hacemos más el capullo que otra cosa. Lo digo que hay aquí para todo. Pegamento. Sí, hay una casita que tiene de todo. Es el taller, tío. Está chido. Está chido, güey. Me gusta este sitio, güey, porque tiene de todo, güey. Güey. Qué bonito el Pip-Boy, tío. Rojo y blanco, tío. Súper bonito. Qué bonito. A ver cómo van las armas de vida. Bien. No sé cuánto me queda para subir. Un poquito. Y está, cabezón. Un kotrof. A mí no me sale aquí para craftear el kit secure. Esos cojones, eh. A mí tampoco, tío. Es que no me sale. Ve. Tú sí que eres un kit secure. A mí no me sale, tío. No me sale. Estoy mirando a todos para repararlo y no me aparece ninguno, tío. Ni en craftear ni en fabricar. Déjame… A mí no me aparece. Te llevo media hora intentando buscar el rollo y no… No, no, no. En un banco de reparaciones, perdón. Ah, vale, sí. Ya la he hecho. En un banco de reparaciones. En un banco de reparaciones. ¿Cómo que en un banco de reparaciones? Sí. Me llamo Freddy Wood. En caso de que me portara mal… Para fabricar en el de munición. Sí. Mierda, no tengo tornillos. Me falta un tornillo, eh, Kibbe. 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 Vale. No obstante, sigue marcando que falta el otro. A ver, ¿sabes cuando queréis entrar? Eh… Yo ya estoy. Yo también. Tío, pero ¿qué me estás diciendo? Adhesivo, tío. Me falta adhesivo, en serio, tío. ¿Qué te dan los… O sea, ¿qué te dan los tornillos? Quiero decir. Muchas cosas te dan tornillos. Tornillos te lo dan, por ejemplo, los… Ventiladores. Y los juguetes. Joder. He cogido de todo y ninguno es en tornillos. Ventiladores, juguetes… Ventiladores, mogollón de tornillos, tío. Este… Como barra de torsión. Bolsa de fertilizante. Eso no da tornillos, ¿verdad? Viene todos los tornillos. Son bastante complicados. Ostras, tío. Hay aquí un lanzamisiles, tío. Esto me ha pegado el Servit. ¿Qué haces, Servit? O la mierda esa. Porque me gusta. ¡Jafufu! ¡Jafufu! Eres como Robocop, pero retrasado. No, soy como Robocop. ¡Eres Retracop! Soy como Robocop, pero me veo las pizzas meadas. No tenía pizza ya. Retracop. Soy mejor que Robocop porque tengo pizza. Joder. Voy a hacerme cartuchos de la escupeta. De la cuspeta. Venga, va. Recupera puntos. Porque nadie me ha dejado unos cartuchitos, ¿verdad? ¡No! ¡No! Vaya. La escupeta yo no tengo, tío. Vale, voy pa' dentro. Dale, esperad. Right. ¿Dónde estaba…? Bueno, puedo desguarzar aquí, sí. Vale. Ah… Vale, estoy. Vaya. Ahí se entra ya. Sí. Estoy de la corta. Estoy escuchando mucho, tío. Esperarse, esperarse, que entro. Eh… Porque va sin… Tenía que crear también. Tenía que crear munición para… ¿Cómo? Para la escopeta. Ven acá. ¡Coño! Hola. Esta cantidad de tiros. Pues estoy de pinta que es un moti. Me gusta la carnet. Es como muy… … lúmuro. Es como... ¡Ah, tío, la cae aquí montada, chaval! ¡Atrás, Erpi, atrás! Sí, sí, pero primero quiero meterle con el bate. ¡Maja, qué bien me estoy quemando! Ahora, ¿qué pasa, super mutante? Estamos igual de condiciones, pelotudo. Me recuerda mucho al mapa de... De zombies de Black Ops, o sea que sí. Sí. Espera que sí. ¿Qué? 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 No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. Estaba tranquilamente y he perdido toda la vida y me quedo en el cielo. Igual, igual, igual. ¿Alguien me puede curar, por favor? No, puramente sería... Vale, son trampas, tío. ¡Mira cómo huelan! ¡Ah, hay trampas, vale! ¡Y trampas! ¡Mira otro! No lo sé, Erpi, no podía usar mi hueón. Están lloviendo mutantes. ¿Cómo huelan? Está lleno de trampas, tío. Mutantes. Vale, pues aquí donde estamos nosotros ya no hay nadie. No me ha dado tiempo. No, ya no estamos nosotros, que es distinto. ¡Ja, ja, ja! ¡Corre, que me muero! No, no, no. Estás igual de bendito que yo. ¡Contros, corre! Estoy aquí justo abajo, sálvame. Qué bonitos tiempos donde llevo siempre que caigamos. Me pones que ahora estás muero, tú. Vaya. Vaya, vaya. Reaparecer aquí. Ya ves que esa bombadura no está rota. No, no, no. Estáis venido muy arriba. Seguro que estoy activando todas las trampas y yo me las he comido por intentar ayudarte, porque eres sinido. Ya, eres un niño chito, tío. Joder, un chito de peluche otra vez, tío. Oiga otro chito de peluche. No hay el… No hay… Esto no tiene clavos, ¿no? Pero se la puedes clavar. Joder. Tumor. El tumor. ¿Qué es eso? Porque suena a ciervo… Mareándose. Nos vemos luego. ¿Qué pasó? What the fuck? Ha entrado un sabueso mutante contigo por la puerta. Si yo he escuchado… Ha entrado contigo tal cual, ¿eh? Y hay mesas para todo, tío. Me voy a ir a buscar mi cuerpo, herido y muerto. Mira, aquí está. Qué cachón del sahuesín. Tu cuerpo herido y muerto era por aquí, ¿no? Sí. Y al final. Chapo de botella por… ¿Lo encontraste? Sí. Y seguro que el hijoputa me ha robado a mí también. No, no soy una basura humana como tú, gracias. Tampoco estoy, o sea, ¿qué? No, pues… Mi voz estaba sólida de esas. No, no, no. Esta es la Blue Ski. ¿Por qué no… No sale mi cuerpo, quiero decir. Ah, mira, aquí está. Que asquito de la zona de las… Ah, no, es toda la zona de las… Una bolsa. O sea, no sale mi cuerpo. No, que es una bolsa de… De la almerca, de esas de papel. De la… Sí, sí, pero que todo lo que tiro no está saliendo. No están saliendo bolsas del merca hoy conmigo. O sea, me cago en la bestia. No te quiero en bolsas del merca. Ah, mira, aquí está. Joder, va. Dame toda mi mierda. Ahí están las putas. Esperándome arriba, tío. ¡Cállate, mierda! Estoy contigo, Mr. Blue Ski. Estoy también con nosotros. ¿Tú ves? Tú puedes subir, te dejas subir. Bueno, puedo cruzar. A menos voy a ir por aquí. ¡Ah! ¡Un ventilador! Ah, mierda, no tenemos desbloque. Podríamos sacar a dos de seguridad si tuvieramos… Ah, vale, no. Kotroff. Ahora. Kotroff MVP. Kotroff está en ello. ¡Oh, mira! Se está fornicando uno por uno. Qué gracioso. Tengo la presión que está bien encima. Sabía yo que la carte era dura, pero no me lo creía. Aquí hay munición, eh. Aquí, en una caja, según entras en la zona de la cocina… De la… El comedor, a la izquierda hay una caja. De munición. Habla con el Al-Qaeda. ¿Dónde tenías tono Al-Qaeda? ¡Hostias, Pedrín! Ah, vale. Hay que meterse al patio. ¡Oh, tengo munición! ¡Ay, qué! No tengo bala, es genial. ¡Hop! ¡Pero tengo un bate! Y el bate nunca me abandona. Es como un rexona. ¡Débulo a un bala, tío! ¡Qué maravilloso! ¿Dónde está la caja de munición? Te monto por todos lados. A la izquierda. A la izquierda. ¡Ah, aquí! ¡Gracias! Vale, aquí hay una puerta que sale… Le hago decirle que estará muy contento, Ana. Mucha. Hay aquí un par de latas de aluminio, por si interesa algo. Aquí tenéis un de estos de primeros auxilios. Todo que sea aluminio me encanta. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Hay un de estos de primeros auxilios en la… En la pared. Ahí es de izquierda, en la puerta. Munición. Este no tiene nada. ¿Hay algo interesante por aquí, por la parte de arriba? No he mirado mucho. Aparte de dos tíos fornicándose hasta morir, no hay mucho más. No, no hay mucho tema aquí arriba. Bueno, tema sí que hay. Sangre. Hombre, remedio contra enfermedades. En la segunda planta, al final de las celdas, aquí tenéis un bicho de primeros auxilios. Agua sucia, qué rica. Una guaita. Me pone tan caliente, tan horny, cuando el agua te dice cosas sucias. Terminal de guardia, comedero. Ese es el plato de Sherpy. Trae, busca. Venga, Xochitlani. ¿El qué? Este al funcionar, al caide. Hay que ir al patio del centro. Hay que salir, ¿no? Por atrás, por donde la cocina. ¡Eh! ¿Qué coño nos hace disparar? No lo sé. Ángel, muchas gracias por esas quinillas. Apagándome, meh, meh. Vale, pues salimos para atrás, ¿no? ¿Kotroff? En el viento, ¿no? No, pero por donde estaban los protectores hay un acceso al patio. ¿Por qué? En la cocina había una salida con... ¿Habéis hecho el desafío? Sí, sí, estoy bien, Ana. Porque estoy serio, sin más. Sí. Vale, aquí hay una salida donde estoy yo, ¿eh? ¿Es el patrio? Sí, creo que hay. Había una salida donde... No sé, yo salgo. Vamos a ver qué pasa. Cada uno por un lado. Eh, sí. Steam sale por la... Zona de Zelda, de abajo. A la derecha. Me voy a mandar para adentro, a misión. Yo creo que no lo encontramos. Me voy a mandar para adentro. ¡Dispara, Kotro, dispara! A ver si lo encuentro. Esto no es el patio, esto no es la entrada. Sí, sí, es el patio, pero que el patio lo estábamos por ahí. No, se lo digo al Zer. Ya, pero por ahí no hemos entrado antes. No entiendo por qué nos ha salido aquí. No, sí, estoy... ¡Grada, grada, grada! Yo estoy donde estábamos antes. Joder, me ha dejado. ¿Por qué? Me ha dejado mi marca. Gravemente herido. Kotro, ¿dónde estás? Me marca entrar otra vez. Sí, sí, a mí igual. Me he quedado pillado en el puto seto, tío, con la granada. Ok, ¡ah! ¡Ayura! ¡Ayura! ¡Kotro, ayura! Olvídate, que no tengo que asistimular. ¡Ayura! Yo te doy ahora, Kotro, tranquilo. ¡Op, op, op, op! Que tengo... ¡Esto, la estrellita está ahí! ¡Que me muero, Kotro, que me muero! Las estrellitas son las misiones que tengo allí puestas. ¿Y tal? Vale, ¿vosotros fuisteis a la estrellita? Es... Al final sí que era adentro. No, que estende. Eh. ¡Joder, puta! Estoy encima de ti, Serpi. Es 30 metros en esta dirección. Una planta de arriba. Aunque estás encima de él, eh. Ojalá. Serpi, da la vuelta. Ojalá. Me pone que está detrás de esta pared. Voy a lotear a este señor. Qué creepy es esto, tío. Vamos, Kotrof. Aquí no hay nada. No, yo creo que… Tiene que haber alguna forma de cruzar. ¿Por dónde has entrado? No has entrado, tío. Estoy por ahí. Ah, mío. Aquí… Hemos dado un pirulazo porque por donde entramos, entramos bien. Y tenemos a Alkaide aquí. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Tenéis alguno de bloqueo cero, ¿no? Espera un poco, Serpi. Que hay aquí una puerta. A ver si hay algo interesante. ¿Y Bel? Vaya rodeo, loco. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estás, Serpi? No te veo. Dentro. En la zona de la entrada principal. Zelen, ¿no querías ventiladores? Hay aquí pa' tornillos, tío. Voy. Voy entrando. Siéntanos por el almacén. Que alguien habrá con el ordenador. Anda, que yo no quiero quitar. No me apetece quitar poner la tarjeta, tío. Orchichas. Orchichas. La pizna. La pizna. La pizna. La pizna. Lo que me hacen falta son… Más balas en las balas. Madre mía, mirad esto que hay aquí, tío. Pocinta americana. ¡Qué movida, chaval! Mucha área de llamados aquí, tío. Bien. ¿Qué estáis? ¿En el patio entonces o por dónde habéis salido? Por dentro. Estamos dentro de la prisión. Estábamos antes. Ah, sí. Joder. Qué grande es esto. Qué empanada. Es enorme esto. No sé empanada. Parece que estoy hecho tomar por culo. No sé cuánto… Ah, aquí. Ah, por aquí, joder. ¡Qué grande de huevos! Sí, sí, es grande. Vale. Muy grande. ¿Lo voy? Ah, un taladro. Un taladro, Andrés. No sabía que estaba este arma. Muchas gracias, Christian, que has dado por esas cincuenta estrellazas. Se agradece un puñado, parte del otro y del medio. Tío, no tengo… Oye, ¿tenéis algunos cartuchos para darme? Yo tengo. ¿Esto es porque está…? Cartuchos de escopeta, que no me acuerdo nunca de hacerlos, tío. Y tampoco sé si puedo hacerlo. Para Richard sí tengo. Ah, vale. Pues ya está, tonto. Si nos importa. Sí, os sobra, vamos. Sí, tampoco… Sí. A mí no muchos, pero yo por ti lo que sea, Richard. No, no, no. Le doy yo que tengo un puñado. Yo por ti me mato. Tienes el primer me he computado y ya está. Ven aquí arriba. Estás arriba… Sí, te veo. Taladro. Taladro. Ayuda, lo siento amonizado. Taladro. Cachutos del 12, cachutos del 12, cachutos, cartuchos, cartuchos, cartuchos… ¿Dónde coño está? Cartucho de escopeta aquí. Marcuno, por favor. Dame a Ricardo. Te las va a robar, Luis. Te voy a tomar por culo, suéltame las… Que te… Fundo el pecho, pavo. ¡Dalme los cartuchos! ¡Dalme los cartuchos! Un pechito. Pavo. Richard… Tengo algo tuyo… Un paloma… Mira, tengo la escopeta. Tengo la escopeta y estoy jalando el gatito. Pero como no tengo cartuchos para disparar… Deja de hacerme lobotomías, joder, que ya llevo cuatro. A ver, Tomás. Tío, pero ¿dónde coño? Qué rata, tío. Es que antes de que diga el botoño se las había gummiao, chaval. Se ha expulsado a Helen del equipo. ¡No, cabrón, que me haces daño! ¡Oh, puta, no! ¡Para, para, para! Él viene con la manita pa'lante en plan de… ¡Mira, jejeje! Estoy metiéndome el taladro en el ojo. ¡Ya para, hostias! ¡Oh, me has devolto el daño! Gracias, Raúl. Gracias, compis. ¡Puta! Me has quitado 15 chapas. Gracias por pasarte, Lucía. Un saludo. Serpiente muerto en manos de… ¡Zelen! Estaba con el taladro haciendo nada. Voy a… ¿Por qué, por ejemplo, con eso os hacéis daño? No, porque me ha quitado el grupo, el subnormal. Porque le he quitado el grupo, cabrón. A ver, espérate. Toma, toma, Richard, ven. Aquí tienes ventiladores, tío. Para tornillos. Que te voy a soltar el amonizado. Gracias. Madre mía, cantidad de cartuchos, tío. Joder. Sí, me creía que lo que iba a soltar era al revés. Tienes aquí ventiladores, tío. Que eso te da tornillos, tío. Gracias. Serpi, ¿me invitas al grupo, por favor? Espera, a ver. Creo que te puedo invitar yo, ¿no? El que sea, me da igual. Mmm… No, estoy yo. Eh… Sí, está. Me estoy mirando ya, Richard. No me deja invitarte. A intentar unirse al grupo. ¡Gracias! No hace un amigo de Daniel taladro, tío. Pero es súper gracioso. Es como… Podrás… Te quería dar a ti, Richard, 50 balas. Y lo que he hecho ha sido quedarme yo con 50. ¿Vitarás algún plano? No, sí, hay un montón. Tengo vendido un montón. Igual con alguna estrellas puedes sumear o algo, pero… Sí, sí. De serio, solo… De estas… Eh… Eh… Vale. Uf, tengo un montón de cosas, tío. Lol, 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 lol. La tercera guerra mundial otra vez aquí dentro. Hablaste con… Con el alcalde. Hay una mesita, güey. Hay que hablar con el calle que está en el robot ese ahí al lado. Buenas. Que lo tienes. Ya hablé. Yo necesito una mesita. Eso es lo que necesito. Mmm… ¿Luis? Luis… Está guay. Luis, mi bolsa… ¡Ah! ¡Qué susto! Estaba mirando arriba. ¡Ah! 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 ¿Qué estáis abajo? Ay, me he vuelto a robar a chetalos a mí. No, Juan. ¡Ah! No facilies, tío. Me llama karma, hijoputa. No, si hubiese sido karma, hubiese metido con cualquiera de las armas. Tengo más chetalos que tú. Te viniste a pasar del listo y acabaste chinchiat y arria. No, realmente tenía curiosidad de cuánto quitaba esa mierda. No, 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 no. Por favor. No, no, no. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. ¿Ahora, Luis? ¡Ahora te la doy, pero invita para el grupo! ¿No? ¿Dónde está mi chatarra, Luis? Lo he enviado hasta que no me invites al grupo. Seguro que abro el pibot y me matáis. No, negativo. ¿Puedo? Yo estoy intentando… ¿Para qué lo invitas? ¡Traidor! Yo no lo he inventado, güey. Ya, ya. Ahora te lo doy, ahora te lo doy. Che, mis cojones. No te conozco yo poco ni nada. ¿Umpa-lumpa? Eso, eso. Bebe agüita, bebe agüita. Estoy recogiendo agüita. Yo también voy a recoger agüita. Agüita de la huel. Qué fresca, qué rica el agüita, eh. Ahora estoy cargado. Eh… Ay, bueno, cuánto te doy. Autoriza la activación de la torreta del bloque A. Es sobrecargado. Hay que ir por aquí dentro. Hay una aquí abajo. Gira por ahí a 40 metros, Serpie. No sé qué está buscando. Ah, aquí. No. Ah, izquierda. Paso esta de izquierdas. Hay una arriba también. De frente, pasando por aquí. Yo tengo que romper, tío. Que hay una. Todos tenemos que romper. Vale, yo estoy activando una. Voy a activar el resto. Me voy a la que está arriba. Yo necesito mucho más agua. Acción de la torreta. Yo voy al pat, tío. A romper. No, a ver. Está en el daño pvp. Ato que está nerfeado. O sea, si C.L.E. no me devuelve el tiro, no se hace el 100% del daño. Vale. Y lo que nos hemos reído. A ver, falta de personal. Autorizar. Eso. Autorizar control de torreta. Vale, ya está el punto A. Es la primera acción, eh, Richard. Eh… No sé si fuera… ¿Tú activaste la 1? Sí, la arriba de todo. Sí, activé la A. Tú no activaste la tuya todavía. Es la primera, primera, primera. Seguridad mínima… Es que traes seguridad mínima. No… Igual lo tengo que hacer yo. No tengo el recluso. Tampoco. Y control de protectón. Seguramente lo tengo que hacer yo. Activar unidades… Voy ahora, voy ahora. Tiene pinta de que lo… Acabo de activar. Acabo de activar… Acabo de activar un protectón, eso sí. Está comiéndome la oreja aquí a la izquierda. Quiero que sea… Vero. Vero. Puede que tengas que hacerlo tú, tío. A mí no me parece. Yo estoy en la B. Seguramente. Voy, voy, voy. Estás en la B. En la B. En la B. Es que no sé por qué no me deja, tío. Debes tener que hacerlo tú, porque a lo mejor la misión es tuya, tío. Voy, voy, voy. Julio… Güey, 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 güey. Joder, mancho. Pasamos demasiado tiempo. Sí, pero… Sabes que tienes mi chatarra y yo sigo siendo el líder del grupo, ¿verdad, Luis? Sí. Final de guardia. Eres un tío mega majo. No. Sabes que no. Que sí, hombre. Yo confío en ti. Coño. Serpi, estoy aquí en la B. Sí, es que el protector me… Lo active yo, tío, desde aquí. ¿No hay una mesa por ahí de esa? Gracias. El patio. El patio. Una mesa, tío. Ahora es tú. Sí, le he reventado. Es que me estaba justo… Vale, vale. Mira a ver si te deja activarlo. Si te deja ahí, tienes que hacerlos tú todas. Ya está. Hostia. Tienes un enlace… A mí no me deja, tío, porque son tuyas las misiones. Coño, guardia, ¿qué tal? Allí vas tú. Creo que las otras dos sí que están fuera, ¿no? No, hay una arriba de 80 metros. Vale, voy pasado de peso otra vez, tío. Yo también. Por eso quiero una misita. He dicho que está en el patio. Ah, y tú estás en el patio. El patio están todas. El patio están todas. Por ahí de todo. Voy, Kotrov. Espérame. ¿Qué lo tenéis al lado? No lo esperes, abandona. Ah, quiéreme. Noo. Serpi… Noo. Te voy a romper. Madre mía. ¿Estás abajo? Sí, sí, sí. Esto es un poco la venida. Yo me he reído que… Muchas gracias, Águila. Águila Walker. Tienes unas… A unos 50 metros, tío. Arriba. Sí, pero no encuentro la forma de ir. A ver, te voy a echar una manita, tío. Dame la manita buena. Pero ¿cómo puedes…? Vale, es hacia aquí, eh. Coge mi mano buena. Pero ¿cómo te permite? No, yo no lo sé. Es que además está pegado, pero no encuentro la forma de acceder hacia ahí. Al límite de peso. Tengo que dejar en el stash. Será por… ¿Cómo…? El stash. Serpi, pon el stash. ¿Cómo puede ser el stash? A lo mejor habrá que salir y entrar por otro bloco de geldas, tío. Igual sí. Igual hay que volver al patio. Sí, para otro lado. Claro, es que debe ser… Espera, a ver, por aquí… Claro, es que… Claro, es que hay que pasar a la zona C, que está cerrada, tío. El D. Salir. Ha durado poco ese señor, porque ha preferido la muerte. Uh, vaya. Ah, mira, el primer mutas perro gigante que matamos. Ahí la foto que hice. Voy a salir, tío. A ver si podemos acceder desde otro lado. Pasa con los peludines. No hay peludines por esta zona. No hay peludines. Joder, los peludines. No hay peludines, había un montón. En la carne los peludines… No duran. Un montón en la zona de… De la… Del parque acuático este de Marras, pero no hay más. Entonces… ¿Será para este lado? ¿Qué hay ya…? Bueno, tú, tío. Me sacó del… ¿Me sacó del…? ¿Del qué? No del grupo estás, eh. Por si acaso. De la tumba me sacó del patio. Me sacó del patio, tío. Me sacó de la prisión. Iré a una zona exterior. Tengo que ir al patio central. Ah, pero estás al lado. Estás al lado. O sea, se puede… Es un recorrido cerrado. Un desguazador. Un cagadero. ¡No jodas! ¡Mamá, voy a casa! ¡Mamá, voy a casa! ¡Mamá! Acaba de entrar en el directo. ¡Mamá! No digáis tacos ni insultéis a mi madre. Por favor. What? Knock, knock. ¡Ocupado! Ah, mejor. Espera, vuelve a intentarlo. Knock, knock. ¿Qué es? ¿Qué es bien? Que está aquí mi madre. ¿Qué ahora? ¡Madre, madre! ¡FBI Open Up! Hasta luego, gilipolle. Estamos aquí en la… Esta… Ahora estoy en casa. Mi plan ha salido como yo esperaba. Espera, que estoy usando Instagram. Serpi, es que tienes que salir de ahí y venir al bloque D, tío. Sí. Vaya. Hola. Es cuando te tenía que quitar el grupo otra vez. Ya, lo he pensado cuando has dicho… Abro otra vez. Me lo va a quitar el grupo. No, realmente… Es que es una putada que en este juego no puedas hacer lo típico… Madre, madre, la que hay aquí en el bloque D, chaval. Oye, venid al bloque D, tío. Por favor. ¿Dónde estás? Venid. No, tengo que salir de aquí, tío. Uf, la que hay montada en el bloque D, chaval. Aislamiento. Vamos a aislamiento, señores. Salid a la zona del patio. Estamos. Pero ahí fuera. Es que tenéis que venir, tío. Yo solo no puedo entrar ahí. He entrado en aislamiento. ¿Dónde estáis? Que no… Estoy fuera. Sí, sí. Está fuera. Sí, sí, sí. Justo lo mismo que… Se escucha que está fuera. Sí, sí. Estoy fuera. Estoy fuera. Voy para allá. Ayuda, Serpi, atrás. Sí, damos uno. Estoy cogiendo el rifle. No tengo un segundo. Me está pegando ya. Estoy pegándome. En el bloque D. Hemos entrado por aislamiento. Una zona pequeña. Con el alt, pegas golpes si no tienes munición. No tengo ni idea dónde estáis, tío. Hay una puerta que pone aislamiento, Richard. Es por… Ahora salimos. En el patio. ¿El patio? Sí. Hemos salido del patio y hemos vuelto a entrar. ¿Pero dónde coño? Yo os decía que vinierais al bloque D. Es que estamos por el otro acceso. Hemos entrado por la parte contraria. No tengo ni puta idea de lo que me habláis. Pero vale. Vamos por fuera, anda. No, no, no. Acaba para ahí. Sí, sí, sí. ¿Qué está? La C ahí, la C. Estoy fuera. No te veo. Saliendo. Estamos cargando. ¿Dónde está el…? El bloque D. Tiene que entrar. Sí, yo estoy a la puerta del bloque D. Estoy esperando que vengáis porque ahí dentro la octava montada. Joder, qué… No tengo pieza, Renata, de la servo armadura, ¿no? Es un poco… ¿Cómo se entra en el bloque D? Tenéis que salir al patio y cada puerta, cada bloque, hay una puerta en el patio. No, el bloque A y B estaban conjuntos y C, D y el segmento… Me imagino que es el otro lado. Yo no sé dónde estáis. Vale, Serpi. Estoy aquí. Estamos entrando por otro lado. No, sin más. Vale, pues este es el D. Vale, ¿por ahí? Y hay que entrar juntos porque hay aquí la grande, la mundial aquí montada, tío. Ya, lo que pasa es que Noli es un paisano y… Muñoz, soy peli y videojuegos, no soy nada fan de ellos. Hay dos mundos que no deben coexistir. Vale, voy a salir para afuera. Mirad a la que hay aquí montada, chaval. Oye. Voy para afuera, voy para afuera. Cuidado, bro, Skrider, a tu espalda, detrás de ti, imbécil. Hostia, vale, que es un… ¡Ay, joder, la gran puta! Vaya, la que hay aquí montada. Vaya, la que hay aquí montada. Bueno, la que hay aquí montada. Me encanta comer misiles. ¿No es esta el jefecillo? Recuerdo que llevo a lanzar misiles disparadas. Sí, sí, le he metido ya varias granadas y está sin vida casi. ¿Desde dónde me están disparando, tío? Desde abajo, la reja traspasa. He salido por vosotros. Es mi otro de frente, eh. De esta arriba. Tentito, ¿eh? Si cajo de los cojones. Cabezones, ¿qué habéis entrado por el patio? No, no, no. Por un lugar que pone Puerta B, Celen. Joder. Si es que estabas pegando a mí, te he dicho, vamos fuera y es una única cara. Paso al patio y en el patio… Ya está, ya está, relajado, relajado. Ya estoy de ahí. Ya está, ya está, ya está. Te vienes muy arriba con el azúcar, ¿sí? No. Es que eres el empanado. No soy empanado, coño. Es que tengo un pasillo lleno de gente que me está disparando. Pero si podías salir tranquilamente por la puerta de atrás. No hay que tapar nada. Esta tampoco. Un poco. Kakota. Un mila estimulante. Kakota. No tiene una mierda. Kakota. Polvorazo de todo esto. Más Kakota. Me cago en tu puerta. En un momento tan problema. Kakota nos ha hecho ese leg en el pantalón. Lo quiere. A la zona de seguridad D. Estoy viendo. Por ahí. No tengo que hacer el misil. Coño. Me acaba de empotrar. Me acaba de empotrar detrás de la puerta. Me va a matar. Estoy, Richard. No te mates. Me estoy disparando por la ventana, tranquilo. De nada, Ricardo. Me empotró aquí contra la puerta, tío. Sí, se te gusta. ¿Y por qué no te coge yo? Si no te ves empotrado también. Que está mi madre viendo directo. ¿Ah, sí? Voy a volver hijo a su gay, madre de Ricardo. Si está usted tan buena como su hijo, venga a mi casa. Ahí juega su gay. No, no, no. Ahí… No, Luis. No. That was not funny, bitch. ¿En serio? ¿Sois de esos? Tío, mi madre no. ¿Qué ha dicho tú de mi madre? De verdad. ¿Cómo se nota que sois viejos? Claro, tío, somos viejos. Nunca mejor dicho. Educados. Tengo yo la llave de la presión. Y viejos. Educados. Y viejos. Otra cosa es que los jóvenes no tengáis educación. ¿Tienes una mutaracha a la parrilla? Gracias, Carlos. Hay que volver a salir, yo creo, porque esta no tiene pinta de que tenga acceso. Estoy casi seguro de que es en aislamiento. Sí, seguramente. Tiene peli, ¿sabes? Si no tienes… A mí me aparece aquí a 37 metros, ¿eh? Sí, donde estaba el tío ese había un gran ordenador. Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí. ¿La manejas? ¿Hay comunicación por dentro? Ah, sí. No, no, no. No está comunicado. A ver, ¿por dónde habéis entrado? Tío, eh… Tengo una minibomba atómica. Tengo yo las llaves, no sé por qué. ¿De qué? Las puertas. No, de las puertas hay llaves por todos lados. A ver, no me metió con su madre. Y, segundo, si alguien se mete con mi madre… Parece como lo más tonto de hacer. A ver, sí. Era un drama falso. Es como métete conmigo, gilipollas. Me haga mi madre. Oscar, qué loca. Desde aquí encontrasteis… ¿Encontrasteis formas de…? Sí, en aislamiento. En aislamiento. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Esperad, a ver si puedo… Ricardo no está adentro, ¿todavía? Sal al patio. Estáislamiento aquí, ¿no? Aquí, justo abajo. No puedo hacer nada. Si yo iba bien. Si yo iba bien. Hay que hacerlo todo igual. Pero nunca me quieren. Nunca me haces caso. No, negativo. El pequeño Selen, como solo es nivel 10… Vale, ya encontré la zona. Se puede ir desde dentro, tío. Ah, ya sí. El pequeño Selen que no sabe ni contra. Oya, chicha… Oya… No sé qué es subirme. Estamos en la zona ya. Se viene desde aquí, tío. Segundo… Un tirador, llave. Y aquí hay llaves… El punto de fuerza deberíamos dar resistencia al daño. ¡Escopetazo! Ya está, ya me lo has dicho tú. Joder, escopetazo. ¡Escopetazo! Me voy a decir una cosa que se llama escopetazo, pero ya sé lo que voy a subir. Está como esa, ¿verdad? ¡Ah! Radiación. Esta parte ya no se puede… Ah, armero uno. Necesito… ¡Coño, que está aquí el amigo! Con inteligencia. Por ahí hubo de radiación. ¿Has entrado ya dentro? Ahí estáis. Sí. Sí, somos muy jóvenes, Carlos, sí. Se intenta… No, se intenta. Pero prefiero darles bate. Ahí… Es como el que se ha entrado el director. Sí, sí. Y al fondo que hay gente. Muy bien. ¿Qué tal? Hop, 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 hop. Vamos a ello. Pues ya está. Hostia, para chaval. Hostia, para pam. De radiación. Os debería dar la recompensa ya, ¿no? Ah, Radaway, hombre. Radaway. Radaway, hombre. Ojo, que aquí vivía Malone Perro Rabioso. Radaway. Perro Rabioso Tan. Gran Malone Perro Rabioso. Sí, Tan era. Sí. Hablamos del mismo Gran Malone Perro Rabioso. Sí. ¿A qué se llamaba Malone? Ya está, ya está. Sí, sí. Vale. Si esto es el mismo sitio, si entra por el mismo lado. Aquí es donde Richard fue empotrado y tuvimos la conversación tan interesante de su madre. Sí. Sí. Mira, tú con el váter lo de yo. Joder, tío. Sin respeto. Ajá. ¿Qué hacéis? Abre. No sé, está abriendo ahí. No hay nada, tío. Es que lo habéis hecho sincronizado. Habéis hecho ahí… No, no. Yo era caudeo. Él estaba ahí en media hora. Hay que volver a la zona normal y darle… A mí me manda arriba. A mí me manda arriba. A mí me manda arriba. ¿Qué hemos visto, eh? Que es la mía. Pues salgo de aquí de… Una misión, tío. Porque a mí me marca… En el collar de prisionero. Eso seguro que tiene tornillos. Me dice que se… Le llevan los códigos de nuevo al Alkaide. Ah, sí. Al ordenador. Llego otra vez pasado de peso, tío. Me cago en mi vida. Porque tienes un problema con el gumio, Ricardo. Sí, tío. Porque lleva una hora… Básicamente que no… Desmonto nada, tío. Y ahora en el mundo real… Se da cuenta de que lleva… 10 minutos sin que… La última vez que he pasado por el banco. Esto… No, no. Adhesivo no. Esto sí. Eso tampoco. Cuero… No se puede, José. Tornillos… Además… No pidáis fuego, amigo. No tiene gracia. Claro, joder. Tiene gracia en algún juego muy concreto. Y ya como para mi día final. Como Rainbow. Toma, meto. Ahora ya está, tío. Claro, ahora. Algún momento. Algo mejor que… Qué bonito a Kelgar. Que todavía juegas tú, Zelen. Cuando el… ¿Cómo, cómo, cómo? Cuando hicimos el baile del C4. Oh, tío. Eso fue demasiado tope. Además, no me acuerdo qué pasó. Le metimos a uno, salió volando y acabó cayendo por una trampilla. Eso fue… Cayendo por una trampilla, es verdad. Y luego me kiquearon. Serpi, encontraste la… Ya está. Vale, ya la hiciste. Vale. Ya está. Pon, pon, pon… Perfect, perfect. Hostia, tú. Qué me ha dado. Cursación falsa. ¿Ahora qué? Salimos al… Jatos de recompensa, coraza de robot, munición… Un plano… Oh, un plano. Está Serpi, caminando. Nosotros nos da la experiencia y ya está. No me jodas que no da… No, no. A mí no me dio. No te da… No te da… No te da la experiencia. Solo medio… Tampoco pido más, eh. Yo me lo estoy pasando bien. Lo importante es participar. Solo me dio… Solo me dio experiencia, tío. Es lo único que me dio. Madre mía. Eh… Pues no sé. Vamos a buscar la misión que tengamos todos. Vamos a buscar una mesa, por favor. Tía. Tía, que apareció… Tía, que apareció… Tía, que está gordo. No, yo ya solté un montón de mierda. Tía, que estamos en un evento. Yo ya solté un montón de… Un montón de historia. Sí, en la cago. ¿Por qué la gente está hablando en el chat de un condón con mi cara? Aquí hay que ir a los tejados de la prisión. O sea, eso sería totalmente anticonceptivo de cojones. Ja, 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 ja. Ah, sí, evento fuga de prisión. Muchísimas gracias, compi. Te juro que no te entiendo a veces. Ah, creo que hay que reparar las torretas. Ah, las que yo me he cargado antes. ¿Sí? Ah, esta nos la dio una vez, pero no la hicimos. Qué putada, eh. Nos la hicimos al lado. ¿Qué queréis hacer? Vais un diferente. Cualquier cosa me vale. Repara las… Torretas. Eh… Hay que intentar llegar… Por aquí, por donde entramos de aislamiento, hay una rampa para ir al tejado. ¿Qué quieres? ¿Reparar las torretas? Sí, necesitamos cero, ¿no? Yo nunca la he hecho, esta. Yo tampoco. Pero bueno, tampoco creo que tardemos gran cosa. ¿Se va a la parte superior? Eh… Sí, sí, lo veo, lo veo, lo veo. Madre, madre, ya me pillaron aquí a mí… La banda, la banda. Banda del perro rabioso. Ya me pillaron aquí, mi aquí de pleno. Estoy abajo. No huyan de la cárcel. No, no, no. Tú, tú, banda del perro rabioso. No huyan de la cárcel. ¿Para qué? ¿Para qué? Es mucho más fácil apuntar con la… Mira, la verdad. Que el VAT en este juego me da bastante igual. Sí, sí, el VAT es que… Joder… Antes he dicho… Realmente da hasta un poco de cosquita, tío, sinceramente. Antes he dicho y me he partido apuntar sin el VAT. He fallado tres tiros del tiro. Vale, tú estás jugando con mando. Claro. No voy a fallar tiros contra NPCs si no pude una cosa. Estáis arriba reparando. Eh, no… Mata la banda. No, hay que matar NPCs ya. Sí, pero bueno… Al final reparar las torretas. No hay… ¿Se repararon solas? Reparé yo. Antes. Antes de que nos dieran el evento. Cuando deje de destrozarles. Pero si no lo reparáis vosotros… A mí me las da como… Quiero decir, como que no están todas reparadas. Eh… Pues aquí no tengo ningún marcador… Ah, es que hay alante una… Por ejemplo, donde la torre… Hay una arriba, tío, que no está reparada. No la veo. Allí es donde la torre de vigilancia. La veo. A ver por… Coño, esto… Las balas duelen más de lo que yo recordaba, eh. Hombre, son nivel 22. Igual. Yo soy minifelen. A ver si me encuentro un franco… Un franco chulo, tío. Yo no tengo ahora mismo ningún franco. Y además también el nivel del arma, tío. Ah, la escopeta no es normal. Nivel del arma. Pero se nota que soy el pipiolo del grupo. Muchas veces con el nivel del arma no les das directamente. Ana, puedes hacer lo que quieras. Ah, por eso es porque a veces digo… Coño, estoy feando muchos tiros porque directamente no le doy. Eh… ¡Ah, la mina! Ni no puedo correr. Eh… Hay veces que las balas hacen lo que quieren. O sea, es como Fallout 3, que tienen precisión. Vale, es que a veces cogía y decía… Es que se debe a la precisión del arma. Exacto. Del arma, tío. A veces la embrilla está en ellos y no le doy. Es el arma. Tiene poca precisión, a mitad las balas no las das. Ah, vale, vale. Ok, ya lo entiendo. O te falta el cáncer o lo que sea. Te falta el cáncer. Por las stats del arma. Hay veces que la mitad de las balas haces verdicias. Por eso decía antes que no dabas la mitad de las balas. Vale, vale. Por eso en este juego me gusta ir tantos… Ahora me siento bastante mejor conmigo mismo. Pero bueno, eres un puto PNG igual. ¡Oh! Pero ahora tengo una excusa, ¿eh? Siempre la tienes. O sea… Nada nuevo. Ah, mira. Repara las torretas. Opcional, mata un supermutante que está apuntando en la torreta. Y opcional, mata un mutante con un lanzagraipos. Qué putado de no técnico. Yo, Richard, me voy yendo. Venga, Sheila. Muchísimas gracias por pasarte, guapa. Joder, gracias por pasarte. Un saludito. Gracias, Sheila. ¡Chucho! O sea, vale, el de nivel 28. Eh, los de nivel 22 se aguantan, eh, los cabrones. ¿Dónde está? Aquí, 28. Aquí, 28. ¡Hostia! Echa gran alasca. Es mentira, bla. Cali, calio, bari. Tío, me salió mal onda para arriba. ¿Dónde va? Fue a morrar, Rami. Ha salido por encima de la… La muerte ya, hombre. Pesao. Ah, no, te quiero. ¡Uy, pa otro coche! ¡Jugar con el entorno! Eh, sí, mi granada, dices, ¿no? Y los doyos he cometado. Me has cometido. Él las va a… Jale, júrate que estás… Vamos, que estás al límite, tío. Es verdad. Fíjate. Casi me muero. Qué tontería, eh. Ojalá. Pero tío… ¿Cuántas oreadas son? ¿Tan supermutantes suicidas? ¿Dónde estás? Tiene un tío con… Hacen falta cartuchos. Malvado. Del perro malvado. Necesito cartuchitos. Yo tengo el revólver. Sí. Bueno, tengo esto un montón. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Suicida! Suicida, que mala puerta. Que no vayáis a salvar a perro rabioso Malone. Sí, va a abrir. ¡Bum! Abrió. Te cago el evento. No es nada. Evento fallido. ¡Fu, fu, fu! Bueno, os pasó por delante vuestra, tío. No lo disparáis. Yo estaba justo desmontando, tío. Estaba desmontando, tío. Estaba desmontando, tío. Estabais todos ahí… Pues viene para ahí. Va para ahí. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, puta! Se me ve bien. Lo tengo detrás. Se me va a explotar a mí. Por una puta vez en tu vida dejaste de longuis. Que no, coño. Ah, vale, perdón. No te había visto, joder. Si me has pasado por la puta cara. No, coño. ¡Luis! ¡Luis! Que es un segundo. Ah, vale. Es que no tardas. Se viene para aquí. Mucho que no ha vivido nunca. Es que este señor a mí me hace cisco, ¿sabes? Ya, ya, pero que tardas nada. ¿What? ¿Ves? Con el bate en la cara. Murió en las pistas. Cómo mola verlos explotar, tío. Vola muchísimo. Cuando vuelan, tío. Se están comiendo los bichos, tío. Munición. Munición. Hombre, estimulante. Gracias, amigo. Vale, voy a subir de nivel. ¿Qué había digado? Que no vale para nada ser forma dura si no le pones los módulos. El grupo, por favor. Totof ataca. No puedo, tío. Estamos en el level. Ahí la mao que viene. Claro. Es que no lo sabes, el tío. No ves que la naturaleza... ¿Quién es donde está el Richard? A mí me parece... Hay aquí protetrones. No, no. Deja que se maten entre los mutantes y los otros. Brutal, tío. Lo que hay aquí montado. Sí, sí, sí. Hay un mato que parece esto algo chungo. A ver, yo quiero ver eso. Ostras, hay aquí una montada aquí en medio que flipáis. Entre protectores y supermutantes. En dos, tío. ¿Pero se matan o es de esto? Sí, se matan los protectores. Está peleándose entre ellos. Bueno, y ahora acabaron con los supermutantes. ¿Es de esto que se dispara media hora y no muere nadie? ¿Y eso que los supermutantes son de más nivel que los robots, que los protectores y tal y los señores agallas y los revetan unos robots? No, mira. Tengo ahora dos señores agallas siguiéndome la pista, tío. What the fuck? What the fuck, Richard? ¡Hostia! Estoy contigo, Sergio. ¿El monstruo enfurecido ese qué? Ese es el… Ese es el problema. Exacto. No puedo pasar ahí. Vete por encima. Carga, tío. Cuárete. Tengo el arma ya medio tocado y solo recarga ahí de… Uff. Esta parte hemos empiado. Uff. Rifle francotirador. Vale. Hostia, tío. Seamos positivos. Por lo menos el perder la chatarra… No, perder no se perdió. Eso. Acabó en el cubo de basura, alias Tellendust. Claro, joder. Es que no se desperdicia nada. Que por lo menos… A partir, Cell. ¿El Twitch lleva por…? Creo que no. Quito. ¿No? Está yendo a partir. ¡Aaah! ¡Ay, sí! Me he quedado pillado, me he quedado pillado. ¡Aaah! Qué poquita… Qué poquita gracia tiene. Estoy en casa, eh. Bueno, además esto es para robots y tal. Las armas de energía contra… Yo no tengo ninguna decente. Va un poquito… Hacen poquita cosa, la verdad. A ver, las armas de energía no me castigan nada. No son para… Necesita… Son para robots y tal, tío. Para robots es… Ah, las plasmas son buenas. Las armas de plasma van bien. Con la se ha metrallado… Ah, vale. El monstruo de Grafton no se ha ido. El bichaco… Venía detrás de mí, pero creo que lo he bugueado en el río. Está en el medio del pueblo. Vale, está lleno de super muta… El… Lo que es… Sí, mira, creo que está aquí en medio porque se están disparando entre ellos. No, me está disparando a mí. Vale que soy frío, pero… Ah, no está disparando a mí. Un señor rayos aquí. Muchísimas gracias, Enrique, compi. Gracias por esas 25 estrellas. Tengo aquí un par de señores. El Gaia, uno nivel 22 y otro… Sí, estoy en ellos. En medio del pueblo. Voy a… Voy a… No, no, tranqui. Lo tengo controlado, tío. Cojones, ese señor está muy cabreado. Tengo controlado, tío. Te voy a ir con el arma de energía a tope. Y bueno, estaba probándola ahí, eso. Por lo menos para robots va relativamente guay. Tiene que ir chévere. Lo que pasa es que no hace mucho daño, tío. El protectronato. Creo que es un 33 de daño. En medio del pueblo hay varios supermutants. Creo que cómo va con… Bueno, era como la mierda con los supermutantes, supongo. Va bastante mal, sí. Ah, el tocho está ahí, eh. Me acaba de hacer un aliú. Está como en la puerta de… De eso, como una biblioteca o un edificio tocho, tío. ¿Cómo quieres que suba vosotros? Subo, subo. Me acaba de hacer… No, ya me he ido. No te das, no te das. Me acaba de hacer un aliú el cabrón con una granada que me… ¿Estás vivo, tío? Me sales ahí… No, le ha hecho un Kobi. He hecho… He hecho un… Un nadie. Oye, el monstruo… El monstruo está… Está como bugueado, tío. Ah, sí, lo veo. Vete a tomar por culo. Me ha puesto con los Merluk estos reyes asquerosos. ¿Tú te ves? No me jodas. No me jodas. Je, je, je. Je, je. Y una polla que te comes. Pero bueno, ¿por qué me ha puesto aquí tan lejos? Eh… No lo sé. ¿De aquí? Buah, tío. Me volvió a sacar aquí con estos, tío. No tengo estimulantes, tío. No tengo estimulantes. Te doy ahora. Tengo un puñado. No gasto en la mierda. No gasto en la mierda. ¡Eh, coño! Voy, voy, voy. Ah, no, tío. Ya me mató. Ya me mató, tío. Es que después del rollo ese me quedé sin un puto estimulante, tío. Tengo yo esta, me voy a dispararte. Bueno, me voy a morir otra vez. Tengo nada de vida, tío. Uy, qué rico. Darme más. Ay, lo he mao. No conozco por qué me ha puesto con los bichos verdes estos de mí. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Hijo de puta! ¡Defiéndeme! Madre mía. Se me oye. ¿Me dejáis? Sí, sí, Cotro. Sí, se te escucha. Pues que cierro aquí, chaval. Venga, buenas noches, Cotro. ¡Venga, Cotro, tío! Un abrazo grande, espérate. Voy a intentar... Joder, me dispara otro por atrás. No puede ser. Voy a intentar llegar a por mi chatarra. Uff. Yo he sacado supermutantes en el medio. Voy a echaros una mano lo que pueda, tío. Pero a mí me funden porque no tengo nada de vida, tío. Yo es que ahora mismo estoy totalmente bajo de munición. Si no, no tendría problema. Joder, macho. Yo estoy en la B. En la Super Mega B. Oye, ¿matasteis al enorme? Mira, no me he estado, tío. Yo tengo que dar la mierda. ¿Lo matasteis? Sí, sí. Cayó. Se lo peinaron todos los bichos que estaban. Y luego los supermutantes están en el edificio al lado. Sí, sí. Tenía... Tienes tirarme mierda. No me acuerdo de qué, pero sí tenía. A ver, ¿en qué edificio me he muerto yo? Aquí. No estoy yo. Chapa. Chapa. Voy. Aquí tengo tu chatarra. Me cago en puta. Sería una pena que volviese a su punto original. Hay bastante más chatarra en ese sitio de la que yo te quité a ti. ¿Qué estáis? Ah, sí. Vale, os veo. ¡Venga ya! Tienes 11 de adhesivo. Cabrón, no, 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 no. Devuélvemela, hija. 9 de adhesivo. Cabrón, no, no, no. El adhesivo es mío, eh. Uy. Tienes tornillos. Tienes tornillos. No, hijo de puta, tío. Me he tirado toda. Es piloteo de toda la partida. Sí. A ver qué más tienes. 45 a 0. Tengo mucho a 0. ¡Cabrón! Karma, Luis. Tío, vienen todos a por mí, tío. Solo tienes basura. Sí, basura, pero bien que te la has bumiado, cabrón. Solo parte del adhesivo. Ah, tío, vaya bucagazo. Ah, tío, no. A mí me están reventando. Vas a quitar el adhesivo de los tornillos, en serio. Sí. En serio. Sí. Eh, Richard, ¿neces simulantes? Nada, estoy muerto porque estoy en otra parte y no tengo nada de Dios. No, estoy ahí, estoy ahí. No, no llego. No, estoy muerto. No os preocupéis por mí, que yo estoy muerto. ¿Qué es adhesivo y tornillos? No es tontería, cabrón. La chatarra de dos días. Puñetazos. A puñetazos. ¡Eh, eh, eh! ¡Sherpy, cabrón! Que yo no voy tan sobrado. A puñetazos. ¡Sherpy, tío! Eh, tío, no me jodas, Sherpy. Que yo no voy tan sobrado, cabrón. Yo tampoco. ¿Qué me hace falta? A mí también. ¡Sherpy! 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 Pero... Pero, ¿qué es? ¿Qué llevas ahí tan importante? Nada. Llevas once tornillos y once adhesivo. Joder, pero eso para mí es un cojón. Bueno, y para mí también. Lo vuelves a encontrar, hombre. Pero que es mi coja. Esto solo tiene gracia cuando te lo hago yo. Ya, pues bienvenido. Además, yo es que he sido selectivo porque es como más asqueroso. Hay un mutante élite aquí, eh. Me he cargado antes uno. ¡A puñetazos! Cuando te hace funcionar prisiones, ya dejarme en paz. Pues ya no te voy a dejar que te nutras más de mis suscriptores. Vale. Pero... Me haré... O sea, me pienso hacer un traje de Borat. Con tu cinta aislante. ¡Sherpy! ¡Sherpy! Te propongo un trato. Dame la mitad de las cosas que me has quitado. Que tengo que reparar, por favor. De verdad te lo digo. Y... Vale. Has dicho la mitad del trato. Falta la otra. ¿Cuál es la otra mitad? No sé. Tú has dicho... Un trato se supone... A ver las cosas. Intento que me den la mitad de las cosas que me has quitado. No tenemos nada para el Warzone. Unce y once. Ah... Dame la, hombre. Joder. Que tengo que mejorar la metralleta y todo. Está... Llego... ¡Ay! ¡Sherpy, hombre! ¡Sherpy! Hijo de putas. ¡Sherpy! ¡Que no! Te doy un regalo. Vendiendo de ti. ¡No me interesa! ¡Ah! La sonrisa de un niño. ¿Ves? No me interesa. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Ah... No pares. No pares. ¡Jodeble! ¡Jodeble! ¡Que muera! Soy superviviente. Supermutantes no crucen ríos. No puedo pagar eso, tío. No puedo pagar eso, tío. Se ha ido a Indochina, ¿no? Estoy intentando comprar algo de vida, tío. Pero no puedo pagar… Tengo yo, no te ríes. No puedo pagar… No puedo pagar… 100 chapas por un estimulante, tío. Es un robo… No han sido los estimulantes, es un robaco. No te ríes. Te voy a montar ahora… Es un robo, tío. Te pegan el camp y te doy mierda. Ahora sí, ego. Tengo que comprar un par de ellos. Tengo que comprar dos, tío. Mierda. Dejadme en paz ya con las granaditas y vuestras muertos pisoteados, cojones. La chatarra y eso tal, tío. Pero gastarme los estimulantes me dolió el puto alma, tío. Así de claro. Tengo un puñado. Tengo que mejorar y reparar, por favor. Yo también. Tengo que entregar a mí, primogénito. Pero si tú me has sobrao. ¿Qué va? Voy con los justos. ¿No ves que voy con el Somerset? Aquí no tengo nada, además. No tengo chatarra ni nada. Bueno, pero tú ya lo has usado para algo, cabrón. Dámelo. Mira mis armas. Me has gummeado la chatarra dos veces. No, una. Dos. Una. Tengo demasiada memoria para que me quites soleal. Y luego la derecha. Y la mía, desgraciado. Y la mía, desgraciado. Pero la tuya no. La tío no la has gummeado. Espera que dijeras que la cogiera. Sí, pero te la gummeaste. A ver si no entiendes. Llámalo H. No, coño. ¿Tú la ibas a dejar tirar? Pues para que la dejes tirar a cojo yo. Sí, sí. Otra puta parte donde no puedo ponerla. No se la dejes, hombre. No se la dejes. No se la dejes. No se la dejes. Ya está guagdada en el CAAC. Pi, 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 pi. Baile del fornite. Baile del fornite. Baile del fornite. Baile del fornite. PNG. ¿Cómo PNG? Me desconecto. Me voy. Adiós. Ya no quiero jugar más contigo. Es bien, tío. Vale. Que es pollo. Te pédate, Richard. Te pédate. Y recuerda, si quieres apoyar el canal y además disfrutar de tus juegos más baratos, compra en G2A a través del link en la descripción. Gracias.